No me alcanzaba para, ni para ponerme unos calzones como dice. Casas hasta 30 millones. El arriendo. Sí. ¿Saben cuánto gasta, o por lo menos en promedio, debe gastar una familia de estrato 3 y 4, clase media de nuestro país, para tener ciertas comodidades en la ciudad de Medellín? 5 millones de pesos mensualmente. ¿No? Es decir, es impresionante. Así lo afirma una prestigiosa plataforma inmobiliaria. Pues, justamente, también hicimos el mismo ejercicio en otras ciudades del país para medirle el pulso a eso. ¿Cuánto requiere, por lo general, una familia de estas condiciones socioeconómicas para vivir con ciertas comodidades? Miren ustedes. Juan Diego y televidentes, buenas noches. Pues, mire, recorrimos varios barrios de diferentes estratos y salimos a las calles para hablar con los ciudadanos y conocer si verdaderamente les alcanza para pagar el arriendo con lo que se ganan. Las respuestas fueron impresionantes, pues muchos incluso tienen que compartir estos gastos con compañeros de vivienda. ¿Usted paga arriendo? Sí. ¿Cuánto paga? Pago 2 millones. 770. ¿En qué estrato? 3. No me alcanzaba para, ni para ponerme unos calzones, como dice. En esta zona del poblado, que es una de las más exclusivas de Medellín, los estratos son entre 5 y 6. Aquí los arriendos estarían estimados entre 3 a 4 millones de pesos. Crecieron entre el 23 y 27 por ciento. Hasta el tercer trimestre tuvimos que la demanda estaba superando la oferta. Entonces hubo una presión alcista en el valor de los arrendamientos sin precedentes en la ciudad. ¿Pero qué pasa en otros estratos, en los 3 y 4, que son clase media? Vamos a hacer también el mismo ejercicio de recorrerlos. El costo de los arriendos en Medellín está tan alto como los mismos edificios. ¿Pero están muy caros los arriendos? Uf, demasiado. Pues en arriendos yo me gastaba 500. ¿Y ahora? Y ahora está más caro porque ahora le cobran a unos 700. En contraste aquí en barrios de estratos 3 y 4, es decir, la clase media, hay un poco menos de demanda de estas casas en alquiler y apartamentos. Los arriendos estarían entre los 2 millones y los 2 millones 600 mil, algo que es un poco más del salario mínimo y quedaría imposible para un ciudadano promedio pagarlos. Lo harían, pero con mucho esfuerzo. Durante el año pasado ya encontramos que se habían nivelado los precios de los arrendamientos en Medellín con Bogotá. Ahora vamos a entrar a una de las inmobiliarias para consultar cuáles son estos valores por estratos y saber si esto sí le alcanzaría a un ciudadano promedio con este salario mínimo. Buenas. Aparte de estudios, por ejemplo, más o menos desde 2, 2, 2, 200, casas hasta 30 millones. ¿El arriendo? Sí. O sea, eso sí es más que imposible. Clase media, estratos 3, 4, ¿cuánto me puede valer un arriendo? Estrato 3 a 4 de 1.300.000, 1.500.000 también hacia arriba. Es decir, una persona que se gane el salario mínimo no le alcanzaría para un arriendo en estrato 3, 4. Exactamente, en estos momentos está muy difícil. Más o menos de 10 viviendas nuevas que se construyan, 2 van al mercado de arrendamientos y si no atendemos el mercado de arrendamientos habrá una presión de los precios hacia arriba. ¿Cuál es que lo pagamos entre 2? Ah, lo paga entre 2, entonces así es un poquito más válido. Sí, claro. O sea, que en realidad eran 3 millones. Más o menos. El estudio publicado por la plataforma Properati analizó 17 ciudades de Latinoamérica, entre las que se destacan como más costosas en arrendamientos, además de Medellín y Bogotá, Ciudad de México, Guadalajara, Buenos Aires y Ciudad de Panamá. Bueno, pues fíjense ustedes que nos dimos a la tarea de buscar, por ejemplo, cuánto vale un arriendo en la ciudad de Barranquilla. Vean ustedes cuánto cuesta en promedio. Estrato 3 y 4, 1 millón 400 mil pesos. Estratos 5 y 6, 1 millón 700 mil pesos. Ahora, vean ustedes, en Bogotá, también en los mismos estratos socioeconómicos, 3 y 4, ¿no? Valor en promedio entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos en zonas de estrato 3 o 4. Y aquí está, bueno, en el estrato 5 y 6, de 4 millones en adelante el arriendo. O sea, eso puede ir subiendo y escalando hasta alcanzar a los 20 millones de pesos, dependiendo naturalmente del lugar, el espacio y demás. Y en Cali, el estrato 3 vale aproximadamente un arriendo, 1 millón 400 mil pesos. Eso es, estrato 4 y 5, 3 millones de pesos. Hace unos días les presentamos una historia que nos partió el alma en 50 mil pedazos. Sarik, una niña a quien le robaron el aparato que le permitía escuchar. Su mamá, una de esas valientes luchadoras del día a día, hizo inmensos esfuerzos por ser escuchada para que o se lo devolvieran o una mano caritativa se lo repusiera. Bueno, hoy se lo devolvieron. Y dijo, dijo esto, ¿no? Escuchar bien a mi mamá, a mis compañeros y a mi profesora. Esta es la emoción anticorónica. Escuchar a mis amigos que cuidado y eso. Esa era la situación que estaba viviendo Sarik Vargas, la niña de 12 años a quien le habían robado el dispositivo auditivo cuando iba para el colegio en el bus en Bosa. Extrañaba este elemento, ya que con él pudo descubrir el universo del sonido por primera vez. ¿Y te gustaría que te volvieran a dar el audífono? Sí. ¿Qué sentiste cuando pudiste escuchar por primera vez? Pues no subí tanto el volumen de la tele, del celular. Escuchar bien a mis amigos, escuchar bien a mi mamá y escuchar a mi mamá. Sin embargo, esta historia de un vuelo, pues regresa el sonido de la sonrisa de Sarik, pues hoy le entregan de nuevo su implante coclea. Hubo pequeños inconvenientes, pero contra viento y marea, sin carreta vino a acompañarlos. Hoy comenzamos la semana con una gran noticia. A pesar de que la mañana estaba un poquito fría, se calentó con la entrega de los audífonos de Sarik. Sarik, ¿estás contenta? Sí. ¿Qué se siente volver a escuchar? Pues escuchar bien a mi mamá, a mis compañeros, a mi profesora y volver a escuchar bien, hacer mis estudios y todo. Bueno, y también nos alegra muchísimo contar que hubo una familia que es fiel televidente de Sin Carreta que ayudó también a Mariana y a Sarik con un aporte económico muy valioso y que permitió que la niña hoy estrenara uniforme nuevo. Perdón por la redundancia, pero en fin, es que estoy conmovido, emocionado. Miren, este animalito, está huyendo de los incendios forestales que tenemos. Es una cría de mapache salvada de los feroces incendios en el llanito Barranca Bermeja. Miren la angustia del animalito en medio de semejante, gravísima situación, logra sobrevivir. Y por fortuna, encontró una mano amiga que lo auxilió a tiempo. Bueno, gracias a los compañeros. Lo rescataron y es la esperanza en medio de los terribles y voraces incendios que por estos días golpean en medio de esta intensa ola de calor también diferentes partes del país. Gracias. 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 Gracias.